Hola, bienvenidos a Cocinando con Leslie Wood. Hoy vamos a cocinar unas deliciosas enchiladas potocinas. Hola, bienvenido a Cocinando con Leslie Wood. Soy de América y deliciosas enchiladas potocinas. Los ingredientes que vamos a ocupar para nuestras enchiladas son tres tomates, un chile serrano, cebolla, vamos a ocupar sal, vamos a ocupar crema, ajo, queso fresco ranchero o queso de tu gusto. Voy a utilizar queso fresco ranchero, guajillo, lechuga y masa ya preparada para tortilla. Vamos a cocer nuestra cebolla. Vamos a cocinar 4 tomates. 2 tomates, ½ cebolla, 1 chile serrano, 1 chile serrano, 1 chile serrano, 1 chile serrano, 1 chile guajillo, 1 chile guajillo, 1 chile guajillo, 350 gijó, Vamos a poner a cocer nuestra cebolla, cillo, el chile, el tomate lo vamos a picar y lo vamos a agregar. También lo puedes asar . Vamos a agregar una cucharada chiquita de ajo, una cucharada chica de sal y vamos a poner a cocer ahí mismo nuestro chile guajillo que no lo vamos a ocupar para la salsa pero vamos a aprovechar para cocerlo junto con el tomate la cebolla y el chile vamos a sacar nuestros chile ya cocido bien hidratado el chile guajillo este chile lo vamos a ocupar para nuestra masa para que le de sabor y sabor a nuestra masa para nuestras enchiladas vamos a echarle un poquito del caldo del tomate a nuestro chile para poderlo licuar y una cucharada pequeña de consomé para darle sabor al chile y vamos a poner el chile guajillo que se lo vamos a ocupar acuérdense aparte porque lo vamos a usar para la masa y ahora vamos a licuar lo que es el tomate la cebolla el ajo y el chile a serrano podemos agregar también o ponerle el chile perdón tomatillo o tomate verde en esta ocasión yo no tenía entonces no le puse tomate verde o tomatillo vamos a licuar nuestra salsa yo no la de la licuadora deje lo que quedó en la licuadora del chile guajillo pues para que le de más sabor y color we didn't wash the blender from the chile guajillo so you can give it more flavor and the red color vamos a poner un poquitito de agua y vamos a licuar perfectamente al queso fresco le podemos poner cebolla picadita también pero ya las que salsa ya tiene vamos a revolver muy bien esto va a ser para el relleno de nuestras enchiladas potosinas y ahora vamos a ir agregándole el chile dependiendo como lo queramos de color vamos a ir agregando nuestro chile guajillo puedes usar chile california chile pasilla pero la verdad a mí me gusta mucho el sabor del chile guajillo si ves que te queda la masa aguadita puedes agregar más puedes agregarle más seca para que quede una masa consistente para poder hacer como tortillas si ves que te queda la masa más consistente para que no esté aguada voy a usar un poquito de maseca para que se nos quede un poquito más la masa más consistente que no esté aguada así cuando hagamos la tortilla no se nos pegue en el plástico ya está nuestra bolita la vamos a aplastar y vamos a ponerla en nuestro sartén o nuestro comal lo que tengamos la vamos a poner en el sartén le vamos a poner una cucharadita de nuestro queso fresco con la salsa y la vamos a cerrar y las vamos a dorar todavía poquito en aceite Vamos a despegarla un poco más y vamos a sacarla para cocinarla con oliva. Por eso tenemos que cerrarla rápido cuando la masa esté un poquito. Que no esté tan cocida porque si no, no se nos va a cerrar. Entonces, vamos a cerrarla rápido antes de que la masa esté no coja. Vamos a cerrarla en mezcla. Ahora las tortillas, las enchiladas están listas. Vamos a cerrarla en la misma pan. Vamos a cerrarla y fríarlas. Vamos a agregar aceite de olivo. Vamos a agregar olive oil. Para dorar nuestras enchiladas potocinas. Para friar las enchiladas potocinas. Vamos a dorar nuestras enchiladas potocinas. Ahora vamos a friar las enchiladas potocinas. Ahora las vamos a preparar. Esto doradito es el queso que se nos salió. Se gratinó el queso. Bien delicioso. Voy a... Our enchiladas potocinas are ready. Now we're going to prepare them to eat. Ahora vamos a ponerle lechuga. Now we're going to put lettuce. Vamos a ponerle cebolla. We're going to put some onion. Vamos a ponerle tomate. We're going to put some tomato. Y vamos a ponerle también aguacate. Some avocado. Y nos quedó salsa. Nos quedó salsa de la que le pusimos adentro al queso. Podemos agregarle encima salsa. And there is some leftover salsa from the... The chile... The other stuff. Esta salsa fue la que nos quedó. Podemos agregarle a las enchiladas potocinas de la salsa que nos quedó. We can just pour it above. Del que lleva el... El queso adentro. The cheese. Y por último si te gusta puedes agregar crema. Esta crema está muy espesa. And on top you can add some... Podemos rebajarlo un poquito con leche para que se nos pueda dispersar más de nuestras enchiladas. And on top you can add some Mexican cream. Estas son nuestras deliciosas enchiladas potocinas. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por suscribirte. Gracias por activar la campanita. Thank you for watching. This is the enchiladas potocinas. Thank you for watching. And please remember to leave a like. Turn on the bell. Leave a comment. Subscribe. All right.